Danza Kuduro No me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que es más locura Morena, rey a mi lado, que va a ficar parado Quero ver mexer Kuduro, balanza que es más locura Morena, rey a mi lado, que va a ficar parado Oi, 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 oi É para quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi A media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Gracias por ver el video.